Hola, soy Goku, denme toda su energía, hagamos esta gran Genkidama para acabar con la pandemia COVID-19 Y gritemos un Kamehameha Tú también Vegeta, no te quedes en el suelo, levántate Y me emociona que quieran usar una Super Genkidama porque yo se la enseñé a Goku y me siento orgulloso Bueno, todo está listo, pueden hablar no solo con los terrícolas sino con todo el universo si quieren Así me gusta ¿Pueden escucharme? Ciudadanos del planeta Tierra ¡Celerativo! Los llamo desde un mundo distante Supongo que saben que gran parte de ustedes han sido infectados de coronavirus Sin embargo, gracias a la ayuda de muchos médicos y enfermeros, se ha logrado estabilizar a varias personas infectadas Pero lamentablemente continúan aumentando los contagios, aún no existe una vacuna En este momento, muchas personas se encuentran guardando cuarentena, pero la ayuda aún no es suficiente Es Vegeta, ¿escucharon eso? Es la voz de Vegeta El virus se expande demasiado pronto Es por eso que queremos pedir su ayuda Solo tienen que contribuir quedándose en sus casas, lavándose muy bien las manos y cubriéndose la boca al toser ¡Achú! Allá atrás del codo, así ¿Entendido? Si llegan a presentar algún síntoma, no tengan miedo Mejor consulten a sus autoridades sanitarias locales Ellos les sabrán decir qué deben hacer Pero sobre todo No entren en pánico, no anden comprando tanto papel higiénico que luego no tengo como limpiarme la colita La mejor forma de acabar con ese tal COVID-19 Es quedándose en su casa Hashtag, yo me quedo en casa Se llama a través de la cuarentena No se llaman vacaciones, no se llama me voy a la playa ni a lugares concurridos o a conciertos No, 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 quédense en su casita mejor Y así, muy pronto, vamos a poder acabar todos Todos los terrícolas van a poder acabar con ese maldito coronavirus Reuniremos sus fuerzas para superar esta tragedia Bien Quédate en casa mientras que llueven estrellas Esas que pintan de ilusión tu ventanal Quédate contigo Porque el planeta tiene ganas De llorar Y así, muy pronto, vamos a poder acabar con ese maldito coronavirus Y así, muy pronto, vamos a poder acabar con ese maldito coronavirus ¡Gracias! ¡Gracias!